¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, maldito cabronazo! ¡No! ¡No nos estabas engañando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo esto era para evitar que la mía se hiciera realidad. Mira cómo ha acabado. He enterrado a mucha gente, más de la que recuerdo. Pero el último que quería ver bajo tierra era a mi propio hijo. Pero aquí estamos. Sí. Sí, aquí estamos. Mi hijo ha muerto. Y me estoy tomando algo con su asesino. No voy a disculparme por lo que hice, ¿comprendes? Si lo hiciera, estaría mintiendo. Yo no me avergüenzo de las cosas que hago a los demás. Nunca. No he venido buscando una disculpa. No, lo sé. No me equivocaba contigo, ¿eh? Lo supe desde que te vi la primera vez en el club de campo. Los hombres como nosotros estamos mal hechos. Solo sabemos de una cosa. Y somos los mejores. Te estaré esperando, Lincoln Clay. No será la última vez que nos veamos. Lo sé. ¿A qué esperas? Hazlo de una puta vez. No, 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 no ¡Gracias! 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 Supongo que eres Lincoln Clay. Eso me han dicho. Le dije a Sal que este puto casino iba a ser su perdición. Lo dije metafóricamente, pero... estas cosas se acaban volviendo contra ti, ¿verdad? Especialmente si cabreas a quien no debes. ¿Sabes quién soy, hijo? Supongo que eres Leo Galanti. Vamos a dar un paseo tú y yo. Seguramente no te sorprenda, pero... el resto de la comisión te quiere muerto. A ti y a todos los que han tenido algo que ver con esto. Lo que ha pasado es entre Marcano y yo. No entiendo, hijo. Yo y todos. Pero los negocios son así, te vuelven paranoico e irracional. Ven a Sal comiendo mierda. Y empiezan a pensar que... a ellos puede pasarles lo mismo. ¿Estás aquí para decidir si vais a ir a por mí? No. He venido a entregar un mensaje. Tienes lo que querías. Esto se acaba aquí... y ahora... No tengo problemas con vosotros. Sal pasaba al mes un 20% de sus ingresos. En efectivo. Lleva entregándolo el mismo hombre... no sé... 20 años. No hay necesidad de cambiar, ¿no crees? No, señor. A cambio, dirigirás los asuntos como quieras. ¿Quieres vender heroína? Poner una casa de putas en cada esquina, a mí me la trae floja. Lo único que importa... es el 20%. ¿Y qué si decido marcharme... y dejar todo atrás? Entonces será la última vez que nos veamos. Sí. Te deseo suerte, hijo. Subtitulado por Jnko favourite!